¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy estoy muy feliz porque otra vez estamos en otro video, otro video de viernes. Y bueno, hoy les quiero enseñar la canción de Pero me perdonas del Poder del Norte. Está muy buena esta canción, es una de mis favoritas y también muchos de ustedes me han estado pidiendo canciones del Poder del Norte. La vamos a estar tocando en un acordeón de Fa en tono de Sibemar. Quiero mandarle saludos muy especialmente a Javier Emanuel Azúa y también a Annie Goodface. Que han estado hablando conmigo ahí por Facebook y pues muchos saludos para ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el acordeón. Si quieren más videos del Poder del Norte, les encargo que le den un pulgar arriba a este video. Para así yo saber que ustedes quieren más canciones del Poder del Norte. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a darle completo y ahorita le damos despacito para que todos entiendan. Vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar haciendo aquí. Ok. Otra vez. Y aquí vas a hacer folleo. Para afuera, para adentro y para afuera. Ok. Otra vez. Folleo. Y luego vas a hacer. Y caes en Fa. Ok. Si te fijas es muy fácil. Solamente estamos repitiendo las mismas posiciones. Es. Folleo. Y luego marcas dos veces. Bajas. Subes. Terminas en Fa. Vuelves a marcar Fa dos veces. Y caes en esta posición. Y esto es igual que en Mi bemol. Ok. Pero a mí me gusta hacerlo aquí. Porque ya mantienes la misma posición de los dos. Y ya nada más cambias de lugar. Porque si lo haces acá. Se complica un poco más. Entonces a mí me gusta hacerlo aquí. Terminas en Fa. Ok. Ok. Este es Fa dos veces. Lo. Vamos a volverlo a hacer desde el principio. Folleo. Fa. Otra vez. Ok. Aquí vas a marcar dos veces. Entonces vas a hacer Folleo también como hicimos acá en Fa. Pero ahora lo vas a hacer aquí en Mi bemol. Otra vez. Desde aquí. Fa. Y terminamos en Mi bemol haciendo Folleo. Y luego vamos a hacer. Cerramos aquí. Y abrimos en Fa. Muy bien. Hagamos otra vez desde el principio. Fa. Y terminamos aquí. Y hacemos Folleo. Y luego volvemos a marcar aquí. Fa. Y luego volvemos a marcar aquí. Cerrando. Y abrimos. Este también lo puedes hacer aquí. Aquí lo hace él. Y luego ya se abriendo. Acuérdate que esté cerrando. Es muy importante que acomodes bien los dedos. Porque aquí estamos utilizando una posición que no muchos utilizan. Que son estas abriendo. Muy bien. Fíjate muy bien. Vamos a hacerlo una última vez despacio. Y acomodando bien los dedos. Tú también acomodalos como yo lo hago. Y bueno amigos. Eso sería todo. Y pues espero que les haya servido. Amigo muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya servido de algo. Si te sirve de algo. Por favor te encargo. Que le des un pulgar arriba. Y también si no lo has hecho. Te invito a que te suscribas a este canal. Y dale click a este botón. Esto es para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. También no olvides visitar mi página www.romastv.com Ahí vas a encontrar más de 140 videos tutoriales. De canciones, escalas, ejercicios y muchas otras cosas más. Por menos de 200 pesos al mes. Es el mejor precio de todo el mercado. También vamos a sacar una página nueva. Próximamente se lo voy a pasar para que vayan y la apoyen. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Si quieres estar en contacto conmigo. En Instagram de Roma3s. Facebook Roma3s también. Y Twitter Acordeón Roma. Que por ahí si me mandas mensajes. Si quieres alguna petición de alguna canción. O cualquier cosa. Recomendación de acordeón. O lo que tú quieras. Por ahí es más fácil estar en contacto. Y bueno nos vemos en el video del lunes. Hasta la próxima. Espero que les sirva este video. Bye.